¡Voy de Semo hasta el culo! ¡Me va a pasar la traga por lo alto! ¡Buenos días! ¡11 de septiembre! ¡Me he tenido que tirar al monte! ¡Madre mía! ¡Si duran las fiestas dos días más, revienta medio pueblo! Habíamos terminado la mitad del cementerio y la otra mitad del hospital de Almanza. ¡Me he tenido que echar a lo alto al monte! ¡Ah! ¡Le he dado un tropezón! Es que ponen piedras por aquí, por en medio del monte, los de los otros pueblos, para ver si me caigo. ¡Me caigo! Y así, mira, por decir que con lo gordo que estoy, pego un zambombazo que no encuentro ni las tripas. Esto, esto no puede ser. Voy a subir hoy al cinchao siete o ocho veces, hasta que no me quite todas las mantecas de lo alto, no bajo al pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!